Vamos a pasar. Nos dan permiso, por favor. Vamos a pasar. Nos están violentando. Ustedes lo saben. Nosotros entendemos que ustedes son a las órdenes del gobierno, ¿verdad? Pero aquí nos afecta y nos cae la chingada a todos. A nosotros mismos nos importan los negocios de la gente. Aquí no se deben importar la salud. Los que son de aquí no pueden permanecer inmóviles. Brinquenle, compañeros. Brinquenle, compañeros. Ayuden, ayuden, ayuden. Ayuden. A ver, policía. Pueblo, cabrón. Pájense, cállense. Este es el pueblo de la Julieta. Este es el pueblo. Que los tiempos ya no tienen que remuner. El pueblo está listo. Vamos a que se vayan a la puerta. Dan la puerta. Que vayas bien o desmovados. ¡Basura van a tragar a ustedes, no a nosotros! ¡Ya nos tratamos de tragar basura! ¡Cabrones, van a tragar basura a ustedes! ¡Comenten los periodistas, no importa que se les vaya el chayote! ¡Son chingaderas! Porque vamos a estar defendiendo a un puto gobernador que nomás se ha cedido del pueblo. ¡Ya basta! ¡Por aquí ya nada! ¡Que no entre tampoco él! ¡Tanto Zopotla y Atlacholoya que van a contaminar con los exiliados a la producción agrícola! Sí, él solamente habla de empresas, pero no habla de los alimentos del pueblo. ¿Qué es lo que quieren poner aquí? ¿A qué se ponen ustedes? Al pendejo basurero que quiere poner acá. Y para muchos municipios, no nada más de nosotros. ¡Respeta la libertad! ¡Respeta a ti porque estamos nosotros en nuestro pueblo! ¡Respeta! ¡Estamos en nuestro pueblo aquí! ¡No vengas a gritar! ¡A gritar a tu casa! ¿Hay necesidad de violencia? Nosotros estamos allá con el... ¿Por qué no? ¡No! ¡Abre! ¡Ábrelo! ¡Abre! ¡Abre! Lo vamos a traer porque el pueblo está unido ahorita. ¡Sí! 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 Ustedes son asalariados, ¿entendemos? Pero todos estamos siendo afectados. No nada más nosotros. Ustedes no pueden ser callados en las mujeres y creer... ¡Ay, el gobernador, qué bonito! Están siendo pendejadas. De verdad. Y yo... ¡No! 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 ¡No, mira! Nuestro pueblo ha sido unido de basura, pero ya estamos cansados. Ya estamos hartos. ¿Eh? Nuestro pueblo es unido de basura, ya estamos cansados. ¿Tienes hijos? ¿Te gustaría que en tu pueblo... ¡Sí! ¿Por qué no van a pasar? 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 Ya eviten problemas. Aquí vienen a aplaudir a su gobernador. No se acerquen porque nosotros somos gente del pueblo y no sabemos defender nuestro pueblo. Aquí nadie va a pasar. Ya nadie va a pasar. Que se la lleven a las playas, la recicladora. ¿Cómo se va a pasar? ¿Qué se va a pasar? Sí, tú es. Sí. ¿Tiene el follo y el arco? Es que se dobla. Ya. 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 ¿Y cuantos años tenemos pidiendo la escuela? ¡Gracias!